Hola que tal queridos suscriptores y amigos de YouTube, mi nombre es Naren Banda, les mando un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bueno, en este video vamos a reparar una bocina de estas de 8 pulgadas, le mando un cordial saludo al dueño de la bocina, es mi amigo Antonio II, saludos Tony. Me comenta mi amigo que la bocina no prende, entonces lo que vamos a hacer primero son unos sencillos pasos para el diagnóstico, para ver por qué no prende. Lo primero que vamos a hacer es conectar el cargador, lo conectamos, no hay luz en el encendido, no prende, ah, se mueve, entonces probablemente ahí prendió, pero tiene un falso. A ver, ahí prendió, bueno, vamos a destaparla así de rápido para empezar a ver qué tiene. Voy a quitar los tornillos. Como les comentaba, me decía mi amigo que no prendía, pero probablemente sea que se dañó el centro de carga, o el puerto de carga, y por eso no fue alimentada la pila, no prendía. Pero vamos a ver ahorita, por qué prendió, pero no indicó carga, y también me está indicando que tiene baja la batería. A ver, ahí siento mucho movimiento en el puerto de carga, entonces lo más seguro es que esté desoldado el puerto de carga. Como les digo amigos, a veces son fallas muy, muy sencillas, no tiene caso que desechemos nuestras bocinas. Vamos a ver. Está completamente despegado esto, por eso no hace contacto, ahí le veo los pines abiertos, a lo mejor no se alcanza a ver. Bueno, voy a desconectar la pila que va aquí en el módulo rojo. Voy a desconectar también todos estos cables. Observamos muy bien en qué orden están, para no confundirnos. Aquí tienen una resina para indicar el lado, pero también vamos a ver que de este lado tiene el cable rojo, y del otro lado tiene el cable negro. O sea que queda así en este orden. De todas maneras es fácil, porque estos cables tienen posición. Esta de las bocinas va acá, y el de los leds o el tweeter supongo, va del otro lado. Esta es la antena. Vamos a sacar la antena, vamos a desconectar este también. Son los bajos, bueno, no creo que sea necesario. Solo vamos a quitarlo de abajo, quitamos los botones en orden, los llevamos al mínimo y los vamos a sacar. Voy a ocupar unas pinzitas para mover la tuerca plástica. Ahí está. También movemos las tuercas metálicas. Lo sacamos. Ahí está. Bueno, este va en medio, también lo voy a sacar para que no me estorbe. Voy a ponerlo en un lugar donde no me estorbe. Voy a quitar la bocina para trabajar con la plaquita. Voy a hacer un zoom para que se aprecie mejor. Ahí está. Ok, ahí como pueden ver está súper despegado. Tiene movimiento, tiene mucho movimiento. Ok. Pues sí se ve muy dañado el puerto de carga, pero vamos a ver si lo puedo reparar haciendo un jumper o algo. Voy a conectar mi cautín. Aquí podría yo checar con un multímetro, que sería lo más cordial, pero voy a checar con un diodo. Ahí está, ahí quiere decir que está pasando voltaje. Quiero que observen. Ahí está. Eso quiere decir que está pasando voltaje al puerto de carga. Entonces, solo lo vamos a bajar y vamos a soldar. Pero también le voy a poner un tensor para que no se dañe. Ok. Vamos a soldar. Vamos a bajar primero los pines. Calentamos el área y hacemos presión hacia abajo para que se solde. Vamos a ayudarnos de una espátula. Vamos a aplicar tantita pasta acá para que no se nos junten las terminales. Voy a presionar con unas pinzas ligeramente sin exceder la fuerza. Solo es para que se cierre. Ahí está. Ahí podemos ver cómo bajó y resondamos los pines también. Ahora hacemos lo mismo en los de adelante. Voy a inspeccionar la conexión. Ok. Vamos a conectar para ver cómo queda. Ahí está. No tiene conectada la batería ni nada y está pasando voltaje. Ahí pueden ver que está encendiendo y no tiene conectada la pila. Ya no hay falso. Ya no hay movimiento. Ahí pueden observar. Quedó bien. Me está indicando que no tiene pila. Pero ahí podemos ver que quedó bien. Les digo, no tiene la pila conectada. Esa es la muestra de que está siendo alimentada. Si yo le pongo aquí el LED en donde va la pila, tiene que prender. Eso quiere decir que está pasando voltaje hasta mi pila. Ahí pueden ver. Ahí está. Espero que se observe en la cámara. Ahí está. Bueno, pues ya está reparada. Voy a hacer una limpieza y después vamos a ensamblar como venía. Listo. Ok, vamos a ensamblar. Como les digo, amigos, no es a veces necesario llevarle un técnico. Solo tener un cautín y hacer la reparación necesaria. Es facilísimo. Así que los animo de verdad que ustedes hagan sus reparaciones. Así se evitan muchos, muchos problemas. Vamos a ver. Ahí está. Ya cerró. Voy a colocar primero las tuercas. Las pongo así al llegue, como le llaman, para que ahorita podamos presionar bien. Ya que esté bien puesto todo, entonces ya las apretamos. Voy a apretarlas al lleguecito para que no se trasrosque el potenciómetro. Ponemos la tuerca plástica. Vamos a bajar todos los potenciómetros a cero para colocar nuestros botones. Ahí está. Ponemos la línea indicadora en el mínimo. Y vamos a hacer nuestras conexiones como venía. Esta es la batería. Este iba acá en medio. Son los potenciómetros de arribita. De los bajos y los agudos. De este lado iba la bocina. Y aquí va este cable, que es de los LEDs. Ok, ahí dice LED. Entonces este es de los LEDs. También vamos a meter nuestra antena ahí como venía. En este segurito. Lo metemos, jalamos, regresamos y queda dobladito como venía. Ahí está. Ahora sí. Antes de, vamos a probar. Ahí está. Ahí podemos ver el LED rojo que ya enciende. Ahí se ve, ahí se aprecia. Ahí se ve. Si yo lo desconecto, se apaga. Y si lo conecto, se enciende. Ahí está. Y podemos ver que está firme. No tiene ningún falso. Y aquí prendería. Dice que cargue 6 horas antes de usarse por primera vez. Le voy a recomendar a mi amigo que lo cargue 6 horas. Porque estuvo mucho tiempo sin batería. Vamos a colocar sus tornillos. Esto ya está listo. Así de fácil, así de rápido pueden recuperar sus bocinas, amigos. Así que les recomiendo que no las desechen. Y que se animen a componerlas. Es bien fácil, bien rápido. Hay muchos tutoriales en internet. No solo el mío. Espero que este tutorial les sirva. Pero si no les sirve, también hay muchos otros tutoriales de muchos compañeros. Que son muy, muy buenos en el tema. Son muy buenos también en la electrónica. Y también se les puede aprender mucho. Y así aprendemos todos de todos. Así que mis queridos amigos, si el video les sirve o les gusta. Por favor coméntenlo. Compártanlo con sus contactos en sus redes sociales. No olviden visitar el canal. Suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y dejar su valiosísimo Electro Light. Ya que de esa manera me ayudan muchísimo al crecimiento del canal. Pues ya lo tenemos. Ahí está cargando sin ningún problema. Ahí dice carga. Y nuestro OLED está prendiendo. Ahí lo desconecto y se apaga. Y lo conecto y enciende. Recuerden que no hacía eso. Es una reparación bien sencilla. Bien rápida. Y ya tenemos nuevamente funcionando nuestra bocina. Pues eso es todo mis queridos amigos. Espero que el video les sirva. Que les guste. Si es así. Por favor no olviden comentarlo. Compartirlo con sus contactos en sus redes sociales. Como les mencionaba. No olviden visitar el canal. Subscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Y dejar su valiosísimo Electro Light. Pues gracias. Y nos vemos en el próximo video. Electronic Olic.